¡Eso! ¡Sigue la alegría, sigue el sabor! ¡Sigue la alegría, sigue el sabor! ¡Tópale! ¿Cómo dice? ¡Así, así, así no va! ¡Huepa, huepa, huepa! ¡Huepa, huepa! Siento cosquilla cuando bailamos pegados Mi mamá me está mirando Me hace mueca con la boca Me hace seña con las manos Pa' que no baile apretado ¿Cómo dice? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? Si esta noche no traje el foco ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? Si esta noche no traje el foco ¡Eso! ¡Así, así, así! ¡Rico! ¿Y cómo será este lado, Nacho? ¡Así, así no va! Una morena me decía Saca el foco del costillo Que me está haciendo cosquilla Cuando bailamos pegados Mi mamá me está mirando Me hace mueca con la boca Me hace seña con las manos Pa' que no baile apretado ¡Rico! 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 Cual foco! ¡Cuál foco! ¡Cuál foco! Cual foco! ¡Cuál foco! Cual foco! Cual foco! Si esta noche no traje el foco Y nos fuimos vacilando, vacilando ¡Gracias por ver el video!